Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo. Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad? Pues si lo puede colocar ahí, contra el otro armario. Pues todo elante de ese. Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más. En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. Venga, María. ¿Sobre la pareja o sobre ella? Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé. ¿Tú has venido ya en casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora. ¿Me has ido tú? Pensé que lo que hacía, lo hacía por algo. Nada era casual. ¿Y si me lo pillan mis padres, qué les digo? ¿Tienes miedo? No. María, no me mientas. Para Raúl, te verás, ¿vale? ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si se muere tu mujer? Tú sí que estás mal de la cabeza, Paulito. Ya no sé qué es verdad y qué son imaginaciones mías. ¿En qué piensa, Damián? Esto está sucediendo. ¡No! Damián me llaman. ¿Por qué. ¿Por qué, por qué? Trabajo con la vida Gracias.